Vecinos, bienvenidos a una transmisión más de este su canal, El Vecino Político. Antes de irnos con los detalles de la información, solamente agradecerles por ese valioso like si la información es de su agrado y por supuesto invitarlos a suscribirse al canal. No olviden compartir con sus amigos para que cada día podamos crecer más en esta comunidad. Y pues ahora sí se lo cargó su cuate, el payaso, ya salió a relucir, lo revelan, los exhiben nuevamente por estos millones de pesos en contratitos que Enrique Peña Nieto le regaló a la esposa de este periodista que está ahorita en el ojo del huracán. Pues ahora sí, vámonos con los detalles de la información. Y ya por último, presidente, nada más solicitarles si la Auditoría Superior de la Federación nos puede informar sobre los contratos que le entregaron a la esposa de Loret de Mola, que son 498 millones de pesos el sexenio pasado. Si nos puede informar cómo les entregaron estos contratos a la esposa de Carlos Loret de Mola, por favor. Muy bien, pues así está la cosa, mis queridos vecinos. Carlos Loret de Mola insiste en que el presidente obrador es el que está fuera de sí. Dice él acá, ¿por qué los ataques ahora hasta mi esposa? Sencillo, no puede explicar las casonas de su hijo José Ramón en Houston, porque cada que explica se hunde más. Por eso abusa de su poder, está arrinconado, desesperado, en caída libre, comenta Loretito. Ahora, de entrada, pues el presidente no está detrás de nadie. Como pudimos ver ahorita, la pregunta la hizo un periodista, fue el que lo exhibe. Un periodista es el que le pide a la Auditoría Superior de la Federación que explique de dónde salieron estos contratos, estos millones de pesos, casi 500 millones de pesos. Pero pues Loret, hasta nervioso se ha de poner, porque por ejemplo, él escribe las casonas de su hijo. ¿Cuáles casonas? Si estamos hablando de una casa rentada y que con esos millones de pesos que a su esposa, buenamente, el expresidente Peña le regaló, pues se podría comprar varias casonas de ese tipo. Y es de eso de lo que se trata la información del día de hoy, ya que pues Julio Cerroa, este es un periodista del periódico En la Política, él dice que el sentinela, que fue el joven que se levanta, este periodista que en la mañanera hace la pregunta, él dice que es un aprendiz de los chapuceros, que él dio a conocer una información sobre la esposa de Loret, esto es falso. La investigación la publicó él el 28 de octubre del 2018. Lo publicó con este título, Gea, Empresa donde Berenice Llaver, o Llaver, la esposa del periodista Carlos Loret es consultora y socia. Y sí, efectivamente, esta información se publicó, aquí lo podemos checar, el 29 de octubre del 2018. Desde ese entonces ya estaba sonando todo lo que estaba ocurriendo con Berenice Llaver. Entonces, esta socia y consultora de Gea, que fue una empresa favorecida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, con al menos 46 contratos, de los cuales uno destaca por 428 millones de pesos. Es increíble la cantidad, que si estamos hablando de que son 46 contratos, y solamente uno es por esta cantidad, ya se imaginan cuántos miles de millones de pesos se debieron haber repartido en ese momento. Entonces, esto fue revelado por el portal En la Política, a través del reporterio Julio Cerroa, quien refiere que la información aparece en el documento titulado The Economic Contribution of Copyright. Entonces, según la empresa Gea, tiene a esta persona como socia y consultora. De acuerdo con la investigación del reportero, el portal de obligaciones y transparencias del gobierno de Enrique, reporta haber pactado al menos 46 contratos. Aquí destacan este, que es por los 428 millones de pesos del presupuesto público para el despacho mencionado, en conjunto, consultores y asociados, grupo consultor independiente, sistemas integrales para el transporte, etc. Entonces, esto en su momento, pues, ya no trascendió. Este periodista, Julio C., pues, tampoco continuó con la investigación. No se esclareció nada más allá. Y es por eso que ahora, obviamente, está bastante nervioso Loret, porque cuando se investigue todo esto, él sabe perfectamente bien que su mujer va a salir bastante manchada. Entonces, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero, pues, Loretito continúa siguiendo órdenes y sigue, pues, él tiene que estar montado en ese caballo y seguir sosteniendo que el presidente y su familia son corruptos. Cuando, desde aquí, podemos notar nosotros cómo están muy, muy embarrados todas estas personas. Aquí está el documento oficial, donde, pues, por medio de una licitación, no fue una licitación, una adjudicación directa. Sin embargo, sí se metió a un concurso en donde participan por lo menos tres personas, y, pues, convenientemente resultó beneficiada la esposa de Loret de Mola. Así que, pues, como dice Luis II, dice, se viene la investigación en contra de la corrupta Berenice y a ver, esposa de Loret. Pueden salir a patalear y lloriquear, pero hay contratos públicos por la cantidad equivalente a 21 casas, como las que acusa Lord Montajes y sin pruebas fiables. Efectivamente, pero, pues, como insistimos, ya salió a la luz nuevamente este contratito. Y ya nada más para recordar, dirían por ahí también, es increíble. ¿Recuerdan el cabañazo de Loret de Mola con esta conductora de televisión? Digo, si Loret fue capaz de engañar a su esposa, que no sea capaz de engañarnos a nosotros. En el 2011, Carlos Loret de Mola se vio envuelto en esta polémica, ya que, pues, protagonizaron uno de los momentos más polémicos de su carrera. El cabañazo le llamaron en esa época, casi de más de 10 años. Cuando se publicó en los medios de televisión que los dos salían de ahí, de una cabañita, se supone que estuvieron encerrados durante no sé cuántas horas, seis horas, algo así, que ni siquiera se asomaban, no podían ni siquiera salieron a comer, que les llevaban la comida hasta su cabañita. Y aquí, pues, los podemos ver tratando de... Y aquí los podemos ver tratando de salirse de incógnitos. Déjenme acomodar tantito aquí para que lo noten. Y, pues, aquí vemos a la chica, vemos a Loretito tapándose la cara lo más que pudo, pero, pues, siempre esto es inevitable. Así que, pues, Loret de Mola no se pudo escapar en ese momento. Y, pues, como la historia se escribe y no se borra, pues, en el 2014 también Loret de Mola le escribió un tuit lleno de amor y de admiración a Enrique Peña Nieto. Díganme, como dice, pregunta Marco Antonio Bonilla, esta forma indigna de la ambisconería al poder que lo sobornaba con chayote de millones, ¿es lo que admiran de esta persona? Bueno, él coloca otra palabrit. Así se debe comportar un periodista. Hoy, 20 de julio, cumpleaños Enrique Peña Nieto. La fecha coincide con la del nacimiento de Alejandro Magno. Ambos coinciden en el porte y en tener la responsabilidad de un país a corta edad. Muchas felicidades, presidente. Efectivamente, una ambisconería absoluta. Yo creo que, ¿será que él esté contento si el presidente López Obrador sale y nos dice una, nos da un discurso como el que dio Peña Nieto cuando la Casa Blanca? ¿Será que eso mantenga tranquilo? ¿Ya se les pasen todos estos ánimos a los opositores? Vamos a recordar rápidamente qué dijo Peña Nieto sobre la Casa Blanca en el 2016. La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto, reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Bueno, pues yo no sé si de verdad quieren regresar a eso. Que salga el presidente y nada más nos diga, perdónenme por lo que hice y ya, ya ahí quedó. Bueno, pues yo creo que eso es lo que le gustaba a toda esta bola de chayoteros. Pero pues como ya se les acabó, obviamente están bastante irritaditos. Pero bueno, mis queridos vecinos, esperemos que esta investigación llegue a fondo. Porque pues el presidente en realidad no tiene nada que explicar. No es su casa, no era de él, no la compró, no se la regaló ninguna empresa. La rentó su esposa del hijo del presidente. Ya se clarificó. Pero las patadas de ahogado por parte de esta gentuza, ahí continúa. Pues bueno, mis queridos vecinos, les agradezco muchísimo su tiempo, su compañía. Espero que la información haya sido de su agrado. Nos estamos viendo muy próximamente en un nuevo video. Tengan excelente tarde. Saludos.